bendiciones bendiciones a todos quise preparar este vídeo para poder compartir con usted una palabra gracias a todos ustedes por siempre estar pendiente por ser parte del propósito de dios en la fuente gracias por ser parte de nuestra vida gracias por permitirnos nosotros ser parte de la suya así que quise preparar esto para que nos mantengamos conectados con la palabra un pequeño pensamiento de la palabra tomado de marcos capítulo 8 en el verso número 22 en adelante marcos capítulo 8 verso 22 de la reina valera dice vino luego a betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea este milagro que hace jesús ocurre en betsaida que betsaida significa casa de pesca era un lugar donde pues en esa ciudad había mucha pesca y por eso le habían puesto ese nombre y jesús llega a ese lugar cuando llega a ese lugar los habitantes de la ciudad le traen un ciego para que le toquen porque en ocasiones hay personas que no pueden llegar al señor y es necesario que alguien los lleve hay personas que no pueden ir ante la presencia del señor quizás nuestros hijos nuestros familiares que no oran no tienen esa relación esa comunión con dios alguien tiene que levantarlos delante de dios alguien tiene que orar por ellos alguien tiene que presentarlo no pelee con sus hijos porque sus hijos no oran aconsejales que ore en speed enséñales que oren pero la oración es un asunto de comunión usted no puede hablar con una persona con la cual usted no tiene comunión usted no puede hablar con una persona una conversación larga y extensa con una persona con la cual usted no tiene una relación usted habla con una persona que se siente cómodo habla hasta de asuntos personales porque la conversación es un asunto de tener esa intimidad esa relación esa amistad y de la misma forma la oración es de esa forma como la gente puede tener una buena oración o un buen periodo de oración si no tiene esa comunión por tanto ore por sus hijos ore por sus familiares que no le sirven al señor para que dios se les revele y ellos puedan descubrir el poder que hay en poder hablar con dios no simplemente dictarle a dios una lista de peticiones como el que va al supermercado hacer mercado hacer compra sino que sea un asunto de hablar donde él habla y dios habla la persona habla porque mientras oramos dios nos habla que pasa que a veces oramos y salimos terminamos terminamos la oración con un amén y salimos corriendo pero yo lo aseguro que si quedamos unos minutos más callado y me en meditación guardando silencio ante el señor la mayor parte de las veces va a recibir respuesta en tu mente en tu corazón o en tu espíritu de cómo tratar situaciones como bregar con ella en ocasiones cuando tomo periodos así de oración hay veces que me llegan cosas prédicas ideas y en ocasiones se ha tenido hasta que tomar un lápiz o algo y escribir para que no se olvide o anotar en alguna forma para que no se olvide porque es un momento en donde te desconecta de lo natural para conectarte con lo sobrenatural y tu mente se hace una mente con la de dios por eso cuando no puedas cuando tus hijos o tus familiares no puedan orar porque no tienen esa intimidad esa relación ora tú preséntalo a este cojo lo llevaron o perdón a este ciego lo llevaron delante del señor la gente vio que él tenía un problema una necesidad y necesitaba un milagro jesús hace varias cosas cuando le traen a este hombre primero que lo toma de la mano segundo lo saca fuera de la aldea no hizo el milagro dentro de la aldea lo sacó fuera de la aldea para hacer el milagro le escupe los ojos le pone las manos encima y le pregunta si veía algo jesús toma la mano del ciego lo saca y la pregunta es por qué lo saca de la aldea probablemente jesús no quería hacer el milagro dentro de la aldea por el nivel de fe que había dentro de la aldea es probable que como la gente las personas conocían al ciego conocían quién era conocían su pasado no esperaban que recibiera un milagro porque muchas veces las personas te juzgan por lo que tú hiciste o por lo que pasaste y no por tu estado ahora lo que dios está haciendo contigo y a veces tú mismo te juzgas tú mismo piensa de que esa vieja persona todavía está amarrada a ti y esa vieja actitud todavía está amarrada cuando no te has dado de cuenta que dios te ha llevado en progreso en cambio y que tú eres una persona totalmente diferente la palabra entonces enseña que lo toma de la mano y lo saca lo saca probablemente no quería que las personas de la ciudad que quizás estaban más ciegos que él porque éste estaba ciego físicamente pero aquellos a lo mejor estaban ciegos espiritualmente que no reconocen a jesús no sabemos la razón pero jesús lo saca para que nadie le robara el ciego los milagros hay milagros que dios los hará en público hay milagros que dios los hará en privado hay cosas que dios te contestará en frente a la congregación hay cosas que dios te las contestará en un momento aparte contigo jesús lo saca fuera del lugar de confort fuera del lugar donde se sentía cómodo fuera del lugar que él conocía lo toma de la mano porque como es ciego necesita que alguien lo guíe y lo dirige que terrible sería que un ciego se resista a que lo lleven si eres ciego deja que otro te guíe y hay personas que espiritualmente están ciegos pero no admiten su ceguera y no permite que nadie lo guíe quieren llegar a los lugares quieren tomar las decisiones por sí solo jesús le toma la mano y jesús lo lleva afuera si lo hubiese sanado dentro de la aldea él probablemente nunca hubiese salido de la aldea se quedaba en ese lugar pero ahora cristo lo está exponiendo a una dimensión diferente y dios siempre que quiere hacer algo con nosotros lo hace en una forma en que te expone te lleva a un nivel diferente a una atmósfera diferente a una dimensión diferente a un lugar donde tú no puedes controlar la situación porque nosotros nos gusta tener el control dominar las cosas saber lo que se dice y a veces dios te lleva a un lugar donde tú tienes que confiar en él y saber que él es el que está haciendo en la obra que está haciendo el milagro que está tratando la situación y confiar de que él lo va a hacer bien como siempre lo hace para su gloria entonces cómo es posible que cómo es posible que yo ahora entienda cosas que antes no entendía de las escrituras a lo mejor esa es una pregunta que tú estás diciendo usted cómo es posible que yo ahora entienda cosas que no entendía que ahora se me hace más claro porque ya no está ciego porque la ceguera que tú tenía espiritualmente sentado ante un grupo de ciegos espirituales ciego guiando ciego estudiaban lo mismo conocían lo mismo no retaban nos no aumentaban nuestro crecimiento en el conocimiento de dios pero cuando nos abrimos entonces ahora tú entiendas entiendes que las escrituras se hacen más claras para ti eso es una señal de que tu ceguera ha sido quitada en cuanto a entender la palabra del señor amén así que lo saca de la aldea porque la aldea limitaba la visión del hombre así se acuerda cuando allá en génesis capítulo 15 habrán verso 1 y verso 6 habrán está en una casa de campaña en una casa de campaña de tela dios le habla pero antes de dios decirle la promesa le dice sal fuera y cuenta las estrellas porque habrán se acostumbró a estar en ese lugar limitado esa casa de campaña y la tela limitaba su visión y hay veces que estamos tan acostumbrados a lo que vemos a nuestro alrededor que nuestra visión se limita y dios nos reta a que salgamos fuera para que veamos que dios no está limitado por un sistema dios no está limitado por leyes de la tierra dios no está limitado por lo que te está sucediendo dios no está limitado ni por el pasado ni por el presente ni por el futuro porque dios es eterno por tanto dios se mueve en todos los tiempos y en ocasiones nos llama fuera para que seamos fuera de nuestra mentalidad limitada para creer en lo sobrenatural jesús había hecho muchos milagros en esta ciudad y ellos aún no había no creían otro milagro no haría mucha diferencia en su actitud esta aldea representa el sistema religioso que aunque ve milagro no cree un sistema que limita y detiene a sus habitantes un sistema que dice no ya esto es suficiente dios no lo va a hacer o dios hace las cosas en esta forma o dios se mueve más que en esta forma y limita de que dios salga haga algo nuevo jesús entonces escupen sus ojos yo creo que la razón por la cual jesús escupe los ojos es para con el agua con la saliva separar los párpados del hombre que estaban pegados para que él pudiera ver porque muchas veces los ciegos tienen los párpados pegados y jesús escupe le moja con su saliva y el hombre puede abrir los ojos con la saliva de jesús entonces ahora viene jesús le frota los ojos del hombre y con el toque le devuelve la vista la vista le fue devuelta con el toque de jesús cuando jesús le pregunta al hombre si veía algo el contexto veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego jesús pone de nuevo sus manos sobre los ojos del hombre y éste quedó con la vista restablecida y dice que veía todo de lejos y claramente no te sé que primero jesús le pone la mano le dice si ve algo el hombre dice veo los hombres pero los veo como árboles veo los hombres pero los veo como como él sabía que eran hombres porque más adelante dice que cristo le restableció la vista si se la restableció era que él la tenía pero la había perdido la volvió a adquirir de nuevo cristo volvió a dársela de nuevo ahora ve los hombres como árboles y esta expresión es fascinante porque es tanto que se pudiera decir en vez de ver a dios vio los árboles en vez de ver la gloria vio a los hombres pero hay algo importante que dice veo los hombres pero lo veo como árboles pero veo que anda para mí la biblia cada vez que habla de árboles está hablando de hombre y saía dice que los árboles darán palmadas de aplauso y la biblia dice que seremos como árboles plantado en la casa de dios entonces cada vez que dios habla de árboles en la escritura está hablando del hombre del hombre y de la mujer árboles con fruto entonces nosotros hemos sido llamados para ser árboles con fruto este hombre tuvo una visión del futuro de lo que dios haría contigo y conmigo con hombres y mujeres que son parte de su iglesia llevaríamos fruto caminaríamos no árboles estancados árboles que tienen fruto y se van a las naciones se van a las ciudades se van a las aldeas a los lugares llevando del fruto del espíritu que está en cada uno de nosotros pone las manos el hombre su vista queda restablecida y pudo ver de lejos y esto y esto 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 es maravilloso porque dice que que pudo ver de lejos y claramente a todos no solamente de cerca sino de lejos hay personas que ven cosas cerca de ellos pero no ven las cosas lejos hay promesas de dios que parece que están lejos pero tú tienes que verla hay promesas de dios para tu casa hay problemas de dios para tu negocio hay problemas de dios para tus hijos hay promesas de dios para tus hijos promesas de dios para tu casa para tu negocio que tú tienes que verla aunque esté lejos aunque esté lejos dios te ha dado la capacidad de tener el ojo de águila para poder ver a la distancia todo lo que dios tiene reservado para ti no solamente vea lo que está delante de ti no solamente vea lo que estás viendo día tras día si no ve cosas que aún no han llegado pero que están al punto de manifestarse dice que todo lo vio claro el verso 26 termina con el relato diciendo y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea mire que interesante lo saca de la aldea lo sana fuera de la aldea y luego le dice no regrese al sistema donde saliste no regrese al sistema religioso porque te vas a quedar ciego de nuevo no juegues con la ley y la gracia no juegues con lo que dios ha hecho ahora en tu vida y con lo que una vez tú creía que te tenía atado y te tenía en culpabilidad no vuelvas al sistema de los hombres no vuelvas al sistema donde quieren que tú estés ciego dependiendo de que otro que ve menos que tú sea el que te dirija el que te lleve de un lado a otro si regresas a la aldea regresas al lugar de donde saliste y puedes volver a perder la visión tiene que mantenerte lejos de la aldea mantenerte lejos de gente que duda mantenerte lejos de espíritu religioso mantenerte lejos de gente con ceguera espiritual mantenerte lejos de aquellos que va a afectar lo que ahora tú estás viendo porque el asunto es que una vez que ves algo ya no puedes echar para atrás ya esa imagen se queda en tu mente se queda en nada en tu mente entonces una vez que tú has visto lo que dios ha hecho contigo con tu casa cómo has crecido cómo te has desarrollado cómo eres mejor creyente que el año pasado cómo dios ha venido llevándote de gloria en gloria de victoria en victoria manifestando su gracia creciendo en el conocimiento de él es imposible que tú ahora regreses si regresa la culpabilidad va a ser tremenda sabiendo que tienes una libertad en cristo y querer volver de nuevo a ser atado no puede regresar a la idea a la aldea no puede regresar al viejo sistema no puede volver a vivir como antes vivía una vez que cristo hizo el milagro quedaste completamente sano para regresar también jesús le dice ni lo digas a nadie en la aldea qué clase de instrucciones todo todo predicador hoy en día que sé que es usado en un milagro quiere que lo digan oh tómate una foto vamos a tomar una foto vamos a subirlo en youtube vamos a ponerlo en facebook live por favor este tome la foto aquí frente al paciente que se acaba de sanar a quien no le gusta aprovechar esto y hacerlo de publicidad jesús le dice no no se lo diga a nadie no lo diga a nadie porque no todo el mundo te va a celebrar no todo el mundo va a disfrutar lo que dios ha hecho contigo no todo el mundo te va a creer muchos te van a recordar tu pasado para mantenerte amarrado en tu pasado muchos no van a querer celebrar lo que dios está haciendo contigo cristo dios no lo diga no lo digas en la aldea hay personas que el trabajo de ellos es matar los sueños te acuerdas la historia de jose jose soñaba fue donde su padre y le contó el sueño pero como su padre había dejado de soñar su padre no lo entendió fue donde sus hermanos le contó los sueños y como sus hermanos nunca habían soñado lo despreciaron lo castigaron lo vendieron es que es un problema cuando tú tratas de contarle a personas que ya han dejado de soñar lo que dios está haciendo contigo y te vas a encontrar otros que nunca han tenido una experiencia como la que tú estás teniendo y no te van a entender pero encontrarás a su debido tiempo que tienes que seguir hablando del sueño porque lo que te mantiene vivo es el sueño si otros no te pueden celebrar celébrate tú mismo si otros no pueden acuérdate lo tú mismo acuérdate esas profecías que dios te dio saca la libretita el papelito donde tiene escrito la grabación de donde tiene escrito y acuérdate lo que dios te dijo para que eso te mantenga amén fortalecido dale gracias a dios por las promesas de él que se han cumplido por los milagros que se han cumplido por las palabras proféticas que se han cumplido pero también dale gracias y gloria a dios por las que faltan por cumplirse porque tú no te puedes morir hasta que veas el cumplimiento de todo lo que dios te ha hablado así como este personaje bíblico a ti y a mí nos sacaron de la aldea nos sacaron nos dieron la vista nos sacaron de un sistema religioso estamos viendo a cara descubierta como por un espejo el rostro del señor y estamos siendo transformados día a día a la imagen misma de nuestro señor jesucristo espero que haya disfrutado estos minutos de la palabra bendiciones y en alguna forma déjame saber que estuviste viendo y escuchando esta pequeña pensamiento de la palabra y que en alguna forma fuiste sedificado bendiciones y a la parte al final va a haber alguna información así que te pedimos que te mantenga conectado bendiciones